En AplayDX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! La ganza que ponía huevos de oro Recuerda que puedes subir el volumen y escuchar la narración del cuento, o mejor aún, puedes bajar el volumen y contárselo tú mismo a los más pequeños de la casa. Había una vez un granjero y su esposa. La familia del granjero había sido siempre rica y cuando murió su padre, le heredó la granja y muchas otras posesiones. Pero tanto el granjero como su esposa eran muy perezosos. No querían trabajar, por lo que decidieron vender cosas para seguir viviendo. En el primer año vendieron la platería. En el segundo año vendieron el ganado. Y en el tercer año vendieron su tierra. De pronto se dieron cuenta de que eran pobres. Solo les quedó la granja y una ganza que también pensaban vender. El granjero y su esposa estaban desesperados de que fueran pronto a perder su granja y quedar en completa miseria. Pero pronto sucedió algo asombroso. ¡La ganza puso un huevo de oro! El granjero y su esposa no podían creer lo que veían. Miraron el huevo. Lo tocaron. Lo golpearon en la mesa. Parecía estar hecho de oro sólido. En ese mismo día, el granjero llevó el huevo a la joyería. El dueño de la joyería estaba impresionado con el huevo de oro que estaba hecho de oro puro y le dio un buen dinero por él. Finalmente, el granjero tenía algo de dinero para comprar comida. Él y su esposa estaban verdaderamente felices. Después de una semana, la ganza puso otro huevo de oro. El granjero y su esposa estaban encantados. El granjero vendió el huevo y tuvo aún más dinero. La ganza de oro fue un milagro para el granjero. Y cada semana pondría otro huevo de oro para deleite del granjero. Pero tanto el granjero como su esposa, una vez que fueron ricos otra vez, gracias a los huevos de oro, gastaron todo el dinero en fiestas y ropa. Y no podían sostener su vida extravagante con solo un huevo de oro a la semana. Así que un día empezaron a mirar a la ganza de oro y la esposa del granjero le dijo, Bueno, los huevos deben estar dentro de la ganza. ¿Por qué debemos esperar un huevo cada semana si podemos tenerlos todos en este momento? Tienes razón, dijo el granjero. No tendríamos que esperar a que la ganza ponga su huevo cada semana. Así que la pareja tomó la ganza y decidió matarla y abrirla para poder obtener todos los huevos de una vez. Por supuesto que la ganza era como cualquier otra ganza. No tenía para nada huevos de oro dentro de ella. Y así, a causa de su codicia, el granjero y su esposa pronto se volvieron pobres otra vez y vivieron el resto de sus vidas en la miseria. Fin Fin ¡Gracias!